... Saludos amigos, el Caribbean Traveling Network, CTN, al entender que la actividad turística representa hoy por hoy uno de los principales factores del Producto Interno Bruto de Dominicana, al igual que la principal actividad generadora de divisas para nuestra economía, una actividad creadora de nuevas fuentes de empleo, una actividad que nos permite exportar como ninguna otra bienes y servicios in situ, así como la actividad que incide directamente sobre nuestras diversas fuentes de producción, directa o indirectamente, hasta llevar su producto al consumo del turista, creando así una gran diversificación de los sectores que reciben el impacto positivo de los ingresos del turismo, este canal, Caribbean Traveling Network, ha decidido invitar a los principales candidatos a la presidencia de la República para que sean cuestionados directamente por los más altos representantes de nuestro sector turístico a través de las instituciones que lo conforman, buscando, por una parte, que los candidatos conozcan las inquietudes, preocupaciones y aspiraciones del sector, así como que tanto el sector turístico como el pueblo en general, conozcan las posiciones, planes e intenciones de los candidatos sobre estos temas. El CTN aspira a contribuir de esta manera, con su granito de arena, al desarrollo de esta actividad que resulta tan beneficiosa para nuestro país. En esta ocasión, tenemos con nosotros la participación del Honorable Señor Vicepresidente de la República, Jacinto Peinado, quien es el candidato a la presidencia de la República por el Partido Reformista Social Cristiano. El candidato estará acompañado por su asesor, licenciado Julio Ortega. En el panel de entrevistadores, tendremos a Don Luis José Cabral, quien es presidente de la Cámara Dominicana de Turismo. A Don Arturo Villanueva, quien es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, y quien, en esta ocasión, también estará representando, en su misma condición de vicepresidente ejecutivo, al Consejo de Promoción Turística. Tendremos también a Don José Ares, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. A Don Juan Periche Vidal, presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana. A Don Luis Simó, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Este es el Caribbean Traveling Network, CTN, el canal turístico de República Dominicana, hoy en un programa especial, en el que estamos llevando a ustedes el pensamiento, los planes, las posiciones que tienen los candidatos dominicanos a la presidencia de la República. Y en este programa particular, tenemos la presencia del señor vicepresidente de la República, Don Jacinto Peinado, quien es el candidato del Partido Reformista Social Cristiano. El CTN quiere expresar su complacencia al candidato por haber aceptado, licenciado Peinado, nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Es de vital importancia para el sector turístico esta comparecencia suya. Vamos a volver a la ronda. Y el presidente de la Cámara Dominicana de Turismo, Don Luis José Cabral, tiene la palabra para su segunda pregunta. Ha sido un motivo de gran satisfacción en la conversación que hemos tenido, licenciado Peinado, el oírle en varias ocasiones mencionar de que lo que tenemos que hacer es ponernos a administrar y que el problema está en mejorar la administración. Me imagino que cuando bajo su gobierno nos pongamos a administrar, necesariamente o posiblemente no tengamos que ponernos a buscar los 6 mil millones de pesos de impuestos que faltarían por ahí, sino de que a lo mejor en la administración también pudiéramos bajar parte de ese requerimiento de impuestos que el gobierno central muchas veces requiere. Y sin lugar a dudas, un instrumento importante de administración en el gobierno son las secretarías de Estado. Que al pasar de los años nos hemos acostumbrado a que sean sencillamente instituciones muchas veces empleadoras de muchos dominicanos y sencillamente tramitadoras de solicitudes, pero muy pocas veces facilitadoras y muy pocas veces resuelven. Dentro de su programa de gobierno, como usted tiene reestructurado de rescatar las secretarías de Estado y cómo estas trabajarían en armonía, siempre bajo un fin. Porque es normal la experiencia nuestra de que las secretarías muchas veces están trabajando una en contra de las otras o vamos a decir, no informada una de la otra con lo que están haciendo, entonces hay muchos puntos de vista encontrados. Lo primero que nosotros vamos a hacer, el gobierno, con un uso muy frecuente de reuniones de gabinete, para trazar la estrategia y determinar la meta a seguir. Nosotros tenemos en el programa de gobierno una serie de modificaciones a la Secretaría de Estado. Por ejemplo, la Secretaría Técnica de la Presidencia desaparece. Desaparece también la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Desaparece la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Se crea una Secretaría de Estado de Bienestar Social, una Secretaría de Estado para los asuntos de la mujer, una Secretaría de Estado para los asuntos de la juventud. Todo lo que tiene que ver con Lomé, el Secretariado Técnico de la Presidencia, Finanza, va a una Secretaría de Hacienda. Todo lo que tiene que ver con vivienda, el INV, Zavica, etc., etc., va a una Secretaría de Estado de Vivienda, de edificaciones y urbanismo. Obras Públicas se convierte en una Secretaría de Estado de Transporte y Comunicación. Turismo se queda como está, no hay problema. ...que la escogencia es realizada por el sector privado para presidir en su primera etapa ese consejo en la persona del reconocido, del licenciado Delis Pérez, reconocido ampliamente en el sector, fue muy atinada. Y se creó un programa conjunto de promoción en el mercado norteamericano, en el interés de recuperar ese mercado tan potencial para nuestro país. Y se creó una campaña promocional y se contrató los servicios de una empresa compartida ese esfuerzo, el sector público y el sector privado. El sector privado pagó su parte, el sector público todavía es la fecha, luego de hacer miles de auditorías que no ha cumplido con su compromiso de pago, lo cual deja muy mal parado al país. Lo mismo sucede con el CTO, que es el Caribbean Tourist Organization, institución donde el sector público pertenece y fue expulsado por la falta de pago de su membresía. También sucede con un programa especial de promoción que se realizó con Continental Airlines y el sector público debió haber pagado 100 mil dólares. Todos esos valores alcanzan 1.4, 1.5 millones de dólares que el país debe y que no ha podido accesar a programas de promoción específicos ni beneficiarse de esos programas por falta de pago. En caso de usted llegar a la presidencia de la República, ¿reconocería usted esas deudas de manera de que el país pudiese accesar nueva vez a esos programas y a esas organizaciones? Sí, cómo no, si están documentadas y no hay ninguna duda al respecto, eso se reconoce y se paga, ese un millón y pico de dólares no es nada. Hablamos ahorita de los recursos a través del turismo, de ahí sale para pagar eso y ponernos al día. No hay solamente, sino en la OEA, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. En cada caso yo puedo señalar, candidato, que hay amplia documentación, tal y como señala Arturo, hubo en su momento auditorías muy finamente realizadas para asegurarse que el sector privado había cumplido con su parte, eso se determinó y el Estado nunca llegó a cumplir con la propia. En cada uno de esos casos mencionados, que como señala Arturo, no solo eran intenciones, fueron programas realizados. Que beneficiaron al país y que el país ha quedado como pícaro al no pagar la parte que le correspondía. Bien, entonces con esto terminamos la segunda parte de este programa especial en esta ocasión con el candidato del Partido Reformista Social Cristiano, el licenciado Jacinto Peinado. Vamos a continuar, vamos ya a la parte final. El secretario de Estado, sea el representante de muchísimas organizaciones, entonces como no puede ir nunca, manda a un ayudante, que es lo que va a hacer, a transmitirle, porque no toma decisiones, sino que haya una persona por parte del gobierno que se obligue a ir y esté obligatoriamente ahí cuando haya la asociación, o nombrar a uno que pueda tomar decisiones, pero no un individuo que sea solamente un mensajero entre la secretaría y el organismo, para hacer que trabaje bien. O sea, que lo que se determine ahí ya sea la ley. Bien, continuamos con don Arturo Villanueva en su condición de Vicepresidente Ejecutivo de Azonadores. Licenciado Peinado, por su naturaleza intrínseca de apertura y de ser un sector con un alto grado de deliberización en todas sus actividades. El turismo requiere de un régimen cambiario libre. No quiero hacer historia, porque para todos saben por lo que ha pasado el sector con operaciones Duarte, etcétera, etcétera. Y ágiles. Que haga posible incluso, y es importante para nosotros ahora que no existe una ley de incentivo, de incentivo, de endeudamiento en moneda extranjera para las renovaciones de las plantas físicas necesarias. Ya muchos de nuestras plantas físicas de los hoteles tienen 10 y 15 años. Y el deseo nuestro de democratizar la inversión, abriendo a los inversionistas locales la posibilidad de invertir, al igual que los extranjeros. También democratizando el mercado cambiario y no penalizando un sector, como por ejemplo, no es el caso nuestro, pero el sector tradicional de exportadores, pues está penalizado, teniendo que entregar sus divisas al Banco Central. ¿Cuáles serían las bases del régimen cambiario de su gobierno? ¿Abrirá usted las puertas al crédito exterior a los empresarios nacionales ahora en desventaja frente a la inversión extranjera? Sí, como nosotros contemplamos la unificación de la tasa cambiaria, entendemos que el sistema actual ha sido, ha ido mejorándose en los últimos años y conocemos, como tú dices, de la persecución de la operación Duarte, etcétera, por lo menos ahora hay una estabilidad relativa y aunque se ha querido mantener esa tasa de cambio dentro de unos parámetros, el remedio quizás ha sido un poco peor que la enfermedad, pero definitivamente nosotros contemplamos una estabilidad cambiaria, reglas de huevo claras y precisas y la posibilidad de endeudarse en moneda extranjera por parte del sector privado no es ningún problema y tampoco para obtener la divisa en el mercado en el mercado de divisas. Nosotros vamos a ampliar y a liberalizar lo más que se pueda, siempre manteniendo el control de que no se nos dispare la prima a niveles inaceptables o de que pueda crearse una escasez en otra divisa por la liberalización del proceso. También entendemos que es una necesidad impostergable el que la República Dominicana busque de cualquier manera incrementar los ingresos por concepto de divisa porque sabemos que el turismo contribuye, las remesas contribuyen, pero si vemos nuestra balanza comercial siempre hemos ido año tras año siendo menos competitivos, estamos perdiendo mercado y deberíamos hacer un esfuerzo para tratar de lograr un incremento en divisa por concepto de exportaciones tradicionales y no tradicionales tratando de que haya suficientes divisas en el mercado para mantener una oferta que vaya acorde a la demanda y para mantener una tasa de cambio que sea aceptable y que no se nos vaya a disparar. No sé si Julio puede aquí agregar, abundar un poco más ya que él es experto en asuntos fiscales y monetarios. Bueno, realmente en la propuesta del programa de gobierno es una unificación de mercados de cambio donde haya un solo mercado cambiario en donde la libre oferta y demanda de dólares determina el tipo de cambio. Eso permitiría darle una base estable a la política monetaria porque no tendría el banco central que emitir para tener que comprar dólares sino intervendría como un comprador más. Evidentemente para eso se necesita un banco central fuerte y con cierta autonomía y esa es la propuesta del programa de gobierno. Sí, lo que a nosotros siempre nos asusta es que se penalice al generador de divisas en vez de mantenerle reglas claras. Es decir, en el caso de las exportaciones en estos momentos se está penalizando al generador de divisas. En el caso del sector turismo cuando había que entregar lo correspondiente a la tarjeta de crédito al dinero generado por tarjeta de crédito se estaba se está penalizando al sector hotelero en este caso o a los diferentes de sus sectores el sector de Rencar por ejemplo la mayoría de los Rencar el negocio se genera y el licenciado Pueynado lo sabe en tarjetas de crédito el turista que alquila un carro lo alquila en tarjeta de crédito porque eso le da al Rencar una garantía de alquiler pero si cuando el Rencar va a entregar esas divisas tiene que le son pagadas por la banca comercial a la tasa oficial de 285 por ejemplo por decir una tasa está penalizado porque cuando el el ese o ese Rencar va a buscar las divisas a ese banco comercial entonces tiene que pagarla a 385 o al valor que esté en el mercado en ese momento es penalizado ese Rencar cuando cuando entrega una tasa y compra otra tasa y en lo concerniente a a mi a mi pregunta sobre el endeudamiento eh es interesante por ejemplo que empresarios en nuevas regiones y puedo inclusive personalizarlo en el caso de la región de Barahona un empresario como don Julio Chifino que tiene un hotel en Barahona que no ha podido obtener eh préstamos locales por eh los problemas de alta tasa de interés se le pueda permitir endeudarse en moneda extranjera así en dólares y poner garantías en dólares y que con lo que genere su su inversión con las divisas que genere su inversión se le permita repagar o pagar ese endeudamiento es decir que se le dé esa facilidad que ese empresario pueda acudir a la banca a la 936 o a la banca comercial de cualquier país de Europa o de Estados Unidos para poder endeudar y terminar su instalación hotelera si Arturo pero si el mercado de cambio es único es uno solo y si no hay dos mercados el del Banco Central y el del Mercado Libre sino un solo mercado con una sola tasa de cambio y las transacciones son libres no hay ningún problema si está resuelto y esa es la propuesta del gobierno de el tiene el tiene derecho a solicitar crédito externo y a pagarlo sin ningún problema lo que no va a tener es un aval del gobierno de que lo va a pagar eso claro esa es una transacción puramente comercial sin ninguna limitación bien señores me queda espacio para dos preguntas quisiera pedirles a aquellos que creen que tengan algún tema realmente importante todavía pendiente ya sea señor Ares Periche Simó Green o Valdés que lo indiquen de manera porque ya el tiempo no nos va a alcanzar para más tenemos que ser un poco cuidadosos y determinar las prioridades porque el caso específico de la isla Catalina la cual yo conozco porque tengo más de 25 años yendo allí y lo que se persigue de abrir más limpiar más la playa para permitir que llegue más barcos ha sido interpretada por un sector como que le hace un tremendo daño a la ecología de esa isla yo no soy experto en asuntos ecológicos pero sé que las piedras que están quitando allí no contribuyen a nada en ese sitio y puede ser muy bien aprovechada esa playa que está es una playa simplemente que no se ha limpiado aparentemente no es así en el frío Echabón donde la instalación de una marina aparentemente ha creado también problemas y ha hecho daño a un coral etcétera que hay ahí y eso es una cosa que hay que buscarle la vuelta pero tiene solución porque en Tortola donde yo he visitado en ocasiones y hemos alquilado peleros hemos ido a fondeaderos donde hay bancos de peces y cuevas donde el turista va a bucear y ahí no se permite ni siquiera lanzar el ancho ahí hay boyas establecidas por el gobierno para que no se le haga daño al coral todo el mundo tiene que esperar su turno y amajarse de la boya la cultura es importante en todos los aspectos hay que tener una cultura para saber amajar aquí no podemos estar queriendo ser ponernos delante de la fila no haciendo cola si hay cualquier incidente en una esquina como lamentablemente pasó ayer que está en el periódico una persona se desmonta de un vehículo y se empeña a tiro contra un grupo de personas que hay todo eso hay que arreglar pero tenemos que ir por parte en cuanto a a la cultura nosotros consideramos que también hay que darle apoyo no hay solamente que pensar en que en república dominicana el deporte debe llevar el apoyo sino también actividades que no no son de esa índole y estamos también en el programa del gobierno que voy a hacer llegarle un ejemplar tampoco lo tengamos para que puedan ustedes ver lo que hacemos o lo que vamos a hacer ahí en esa importante área pero también tendrá el respaldo del gobierno bien estamos muy agradecidos señor vicepresidente de la república candidato del partido reformista social cristiano a la presidencia para las elecciones de mayo 16 de este año 1996 este ha sido un esfuerzo del caribbean traveling network el ctn el canal turístico de república dominicana para traer claridad una perspectiva completa de lo que piensan los candidatos a la presidencia de la república sobre lo que es esta actividad primordial hoy en día para la economía dominicana y su desarrollo en función de que el tiempo se nos terminó no lo tenemos ni para nosotros mismos ya que teníamos dos preguntas para formularle al candidato pero solamente se la vamos a enunciar para que usted se la lleve licenciado peinado una era sobre el centro de convenciones y congresos que particularmente los hoteles de la capital de la ciudad de santo domingo han estado reclamando hace mucho tiempo ellos ven con pena que se lo van a hacer a santiago donde no hay el mar está muy lejos originalmente era aquí pero terminó siendo allá santiago no es eso no había intención de hacerlo pero al que lo iba a hacer aquí lo mandaron a hacerlo allá para que otro grupo lo hiciera aquí pero el presidente dijo que no queda todo allá esperamos que si usted es gobierno usted haga el de aquí hacemos el de aquí y la otra preocupación es sobre un plan maestro de desarrollo turístico que es un trabajo que está pendiente de hacerse y que es un requisito sine qua non que nos ha señalado la unión europea a través de los fondos destinados al país a través del de lo mes 4 que va ahora a pasar a lo mes 5 y nos han recalcado tanto aquí como en berlín como en bruselas que si no tenemos un plan maestro no tenemos nada que buscar entonces el plan maestro está pendiente de realizarse porque ellos dicen que si lo hacemos no hay nada que le podamos pedir prácticamente que no nos puedan dar el sector turístico actualmente yo soy de los que estoy involucrado le va a hacer un planteamiento a través de azonadores y de la cámara dominicana de turismo entendemos que el ingeniero Jorge lo va a recibir con beneplácito pero es necesario que sea él como gobierno que se lo presente a las autoridades de lo mes estaremos trabajando en esto inmediatamente nos vamos a ayudar ahí como no bien amigos queremos agradecer a todos ustedes la sintonía con el CTN en este programa especial turismo 96-2000 debemos agradecer al hotel Jaragua por las magníficas facilidades que nos ha permitido en esta ocasión hacer del hotel Jaragua un magnífico estudio de televisión desde donde se realiza este programa igualmente debemos agradecer a los participantes representantes institucionales del sector turístico como son don Luis José Cabral presidente de la cámara mara dominicana de turismo CADOTUR don Arturo Villanueva vicepresidente ejecutivo de Azonadores así como también del consejo nacional de promoción turística el CTT don José Ares presidente de la asociación de líneas aéreas de república dominicana don Juan Periche de la asociación